y hoy es un día maravilloso ganadores triunfadores hoy haremos ttfarm y tiene promociones les sacaron un nuevo token de ttfarm así que vamos ahí hacemos clic y ahí entramos y bajamos hasta la parte última para ver qué es lo que tienen para vender en ttfarm para hacer farming todos estos animalitos tienen para vender pero en la última parte tenemos sorpresas por ejemplo tenemos para comprar con 2 dólares este puerquito que nos darán a cambio 4 ft t y aquí por comprar este buey nos darán 9 ft t el apr está con 300 por ciento ambos están al 300 por ciento así que los dos serían 4 5 6 7 dólares en vcd vamos a hacer el intercambio y comprar estos animalitos volvemos a la ex gente aquí en el crisis en el text de tt ponemos 900 thunder toque seleccionamos el toque el b ucd de la cadena de thunder toque tenemos 10 solamente necesitamos vamos a poner 700 y tenemos y hasta ahí está bueno 700 hacemos el intercambio intercambiar confirmamos el intercambio cantidad insuficiente la vez enviar y estamos cambiando necesitamos la confirmación volvemos hacia atrás está nuestra billetera y refrescamos y ahí tenemos nuestros ocho de us bona con los mismos que compraremos en el farming hacemos clic aquí y buscamos farming ahí está tt farming compraremos los puerquitos y la vaca la vaca voladora bajamos hasta la última parte y ahí tenemos el puerquito comprar puerquito confirmamos y esperamos la confirmación ahí está conseguimos y ahora vamos a comprar el otro ahí está confirmamos compramos la vaquita todavía tenemos ahí 6 dólares compramos la vaquita listo y nos cercioramos revisamos si la compra se ha hecho como corresponde ahí tenemos los dos dólares en de ustedes y vamos a revisar nuestras compras en este lado estoy my farming y aquí está nuestra compra ya está ganando al 300 por ciento y de paso nos ganamos su token de FTT de el farming de aquí de thunder token todos los animalitos que hemos comprado en este farming así que volvemos al dex al dex y estos restantes dólares lo cambiamos porque tiene que minar bajamos abucd ahí está y le ponemos máximo aquí seleccionamos thunder token y ahí completamos todo el balance y intercambiamos para seguir minando nuestros thunder tokens y listo la transacción se realizó vamos a nuestra billetera ahí están los 967 y seguimos minando seguimos ganando con nuestro thunder token aquí reclamando cada momento cada vez que nos acordamos los thunder tokens nos vemos en un próximo vídeo ganadores, triunfadores a seguir ganando a seguir triunfando chao y